El tema migratorio no solamente en este ciclo electoral, es un tema que siempre se ha usado en los diferentes ciclos electorales. Lastimosamente, y esto es, los dos partidos no se han puesto de acuerdo en generar una solución permanente para el tema migratorio. El tema migratorio también hay que clarificar o aclarar que el tema migratorio no es un solo tema en particular. Son muchos temas, lo que mencionan los niños que han cruzado la frontera de manera indocumentada, los dreamers que están aquí ahora con el tema del TPS para los venezolanos, los que fueron beneficiarios del TPS y que les ha sido rescindida esa protección temporal. Entonces son diferentes temas y en ese aspecto ningún candidato puede decir yo tengo la solución permanente porque no es cierto. El problema migratorio se resuelve sentándose en la mesa los diferentes puntos de vista que hay en el país entre republicanos y demócratas y llegando a un consenso de cómo poder encontrar una solución a cada uno de los paquetes que hacen parte del tema migratorio en el país, incluyendo el refortalecimiento y la protección en la frontera.